Para el portavoz de la MASI, el peruano Juan Jiménez Mayor, la incorporación de Marco Antonio Villeda a este órgano de la OEA implica que esta misión se está haciendo más fuerte en Honduras, pues acompañará el trabajo de investigación sobre casos de corrupción en este país centroamericano. El juez guatemalteco se comprometió a tratar de apuntalar la eficacia de la justicia hondureña a través de la investigación de la misión de la OEA. Puedo entender la ansiedad que existe en la sociedad para que se dé un resultado de una manera más inmediata, pero tenemos que entender que en estos casos de corrupción, donde están involucrados personajes de alto nivel, son investigaciones bastante completas. Villeda, que cuenta con 27 años de experiencia en Guatemala, es conocido porque extinguió propiedades de varios exfuncionarios señalados de corrupción en ese país. El jurista, en su calidad de juez, en suelo guatemalteco, autorizó el embargo de los bienes del expresidente Otto Pérez Molina y su ex vicepresidenta Roxana Valdetti por sus posibles implicaciones en una trama de corrupción estatal. Villeda, además, fue el encargado de investigar el asesinato del cantautor argentino Facundo Cabral en Guatemala en 2011, lo mismo que el desfalco al Instituto de Previsión Militar de ese país, caso por el cual envió a juicio al expresidente guatemalteco, Alfonso Portillo, y a dos ministros. El portavoz de la MASI anunció, además, la incorporación de dos nuevos fiscales y la creación de una oficina de la misión en San Pedro Sula, al norte del país, para colaborar con el Ministerio Público en las diferentes investigaciones de corrupción. La misión anticorrupción, que inició operaciones en Honduras en abril del 2016, es la primera iniciativa de la OEA para combatir la corrupción en un Estado miembro de este órgano continental.